La, 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 la Mi gente, ustedes Lo más grande de este mundo siempre me hace sentir Un orgullo profundo Los llamé Vengan conmigo No me preguntaron dónde Orgullos estoy de ustedes Mi gente siempre responde Vinieron todos Para oírme, para oírme Pero como estoy con ustedes Yo les invitaría a gozar Conmigo sí van a gozar Yo les invitaría a gozar Conmigo sí Que cante mi gente Ay, no me diste un de oriente Que cante mi gente Ahora la cosa aquí Se puso caliente Que cante mi gente Con mis ritmos sabrosos Lo baila la gente Que cante mi gente Ay, pero me da querido Que cante mi gente Oye, esa flor solo baila la gente Que cante mi gente Que cante mi gente Que cante mi gente Rumeros de oriente Abre la cosa aquí Se puso caliente Con puerto latino Está más caliente Cante mi gente Ay, que critiquen, que critiquen Cante mi gente Oye, mira Yo quiero que todo el mundo Cante conmigo A la leyenda Cante conmigo Sí, sí Que se oiga Que yo no oigo La, 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 la Y tu ave la verba No me tome La, 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 la La vieja en la esquina Veto puerto latino La, 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 la Oye, la rumba Está bueno Pa' gozar La, 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 la Mira que rico Sin duda Señor La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!